Rodrigo Pérez y continuamos después con este candidato entonces a la presidencia y a la vicepresidencia de la convención constituyente. Y porque agosta toda la mañana en esto además, porque las votaciones ya están, van a empezar en poquito rato. Sin duda. Rodrigo Pérez. Oye, pero yo los quiero sacar de Santiago y los quiero llevar al norte, a Antofagasta, a la playa Trocadero. ¿Por qué? Porque les quiero compartir estas imágenes. Ustedes las van a ver ahora, justamente. Un centenar de personas, playa Trocadero, 19 horas aproximadamente, en Antofagasta estoy hablando. ¿Y qué es lo que están intentando hacer ellos? Es sacar a un hombre del baño porque se estaba escondiendo ahí, luego de haber sido acusado por agredir sexualmente a una mujer en la playa, ¿no? En ese contexto entonces, este centenar de personas lo que hacen es intentar lincharlo y finalmente entonces tienen que intervenir carabineros para poder rescatarlo de ahí y ponerlo a disposición de la justicia a propósito de esta acusación. Pero vamos a escuchar parte, no sé si podemos, señor director, escuchar parte de ese ambiente porque la verdad es que fue realmente brutal lo que se estaba viviendo. Le lanzaron de todo. Vamos a escuchar el ambiente. Bueno, no lo podemos escuchar ahora en este momento porque yo se lo voy a compartir. ¿Le voy a relatar? Ahí está Rodrigo. Yo les decía, ¿no? Este centenar de personas lo que hace es intentar. ¿Tenemos ahora el ambiente? Sí, sí, ahora sí. ¿Te lo podemos compartir? Por favor. Pero si no yo les relato. ¿Qué es lo que pasa? Este centenar de personas lo que intenta es sacarlo del baño porque fue el único refugio que encuentra este sujeto de 33 años que se va a esconder a este sector justamente luego de haber sido acusado por abusar sexualmente de una persona, ¿no? De una mujer específicamente. Llega el carabinero, personal cop, para poder entonces tomarlo e incluso esa acción de carabinero es repelida también por los turistas que estaban a esa hora en la playa, 19 horas, horario de la tarde. Le lanzan botellas, le lanzan vidrio, le lanzan de todo realmente. Hasta piedra justamente al personal de carabineros y también a este sujeto. ¿Qué es lo que determinó el fiscal de turno? Que este sujeto fuera dispuesto, ¿no? Y la investigación sobre esta acusación a la PDI, a la brigada justamente de delitos sexuales. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Bueno, eso la justicia lo dirá. Pero dejó esta postal veraniega, entre comillas, de la playa de Antofagasta, la playa Torgadero, específicamente ayer por la tarde. Oye, pero claro, o sea, centenar de personas ahí tratando de linchar a este sujeto escondido en un baño y tampoco se pierde el respeto incluso en el procedimiento policial que cuando él es sacado, cuando ya lo retiene la justicia y pese a eso siguen con esta agresión descomunal. O sea, uno entiende la rabia, uno entiende la impotencia, pero si ya lo tomaron detenido es insistir en una situación que de verdad es peligrosa a todas luces para todos. No es solo contra carabineros y este sujeto que eventualmente comete este delito y eso lo determinará la justicia, sino que pone en riesgo la integridad de todas las personas. Sí, vamos a, Rodrigo, vamos a seguir analizando porque tú nos has revelado varios hechos policiales.